Hola, muy buenas, gente o sea maravillosa. Yo soy Amosok, bienvenidos al canal. Y hoy vengo con un vídeo en el cual quiero hablaros sobre la próxima subida de precios que vamos a tener a nivel mercado español y seguramente también a nivel mercado europeo. No sé si a nivel América, Latinoamérica habrá también una subida de precios, pero bueno, vengo a hablar de la subida de precios que vamos a estar teniendo en España a partir de la próxima expansión Astral Radiance. Pero bueno, tengo bastantes cosillas que comentaros, pero antes de empezar con el vídeo, recordad que podéis darle a me gusta para apoyar el contenido del canal. También, por supuesto, espero vuestros comentarios, que imagino que van a ser súper negativos porque esto realmente son muy malas noticias. Y también os invito a suscribiros al canal si os interesa el contenido de Pokémon TFG en español. Y sin más que deciros, pues os dejo con el vídeo y a ver qué conclusión sacamos. Venga, let's go. Y vamos a entrar en materia. Resulta que el distribuidor español más grande de todos, el que más producto mueve y vende, va a aumentar el precio de sus productos de cartas Pokémon. Lo que significa que las tiendas que compraban a este intermediario, a este proveedor, van a estar pagando un precio más alto pues por los productos, ya sean las ETBs, las cajitas de 36 sobres, etcétera, etcétera. Lo que significa que estas tiendas tendrán que poner los precios de las cajas y de todos los productos en general más caros. Esto realmente son muy malas noticias. Si antes el precio orientativo recomendado por sobre en España era de 3,99 euros, pues ahora el precio orientativo recomendado pasaría a ser a 4,99 euros, lo que hace, bueno, pues básicamente una subida del 20-25%, cosa que es una brutalidad. Este aumento de precio se debería, según este distribuidor, a que los costes de fabricación están siendo más altos. Y es que, bueno, pues ya os imagináis, el nivel de vida está subiendo bastante, este año se está notando muchísimo, ya sea gasolina para transportes, electricidad, materias primas como plásticos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo está subiendo, lo que también desembocaría en que la fábrica necesitara pagar más costes para fabricar sus cartas. Tengo, por ejemplo, a modo de anécdota, un amigo que es jardinero y este año le ha tocado pagar como un 400 o un 500% más caro los envases para plantitas de plástico, porque es que simplemente no hay, es como que la materia prima falta y es que los precios están subiendo exponencialmente. Y, bueno, pues simplemente a modo de anécdota, pero que esto también, imagino que podemos trasladarlo al precio de todos los materiales, etcétera, etcétera. Yo vivo en Alemania, por ejemplo, y os digo que en Alemania ya el precio recomendado por sobre desde hace tiempo era de 5 euros. En Reino Unido, por ejemplo, el precio recomendado hasta ahora era de 4 libras. Pero, bueno, era más caro que en España y a lo mejor España simplemente está actualizando sus precios. A ver, para tenerlo claro, si antes el precio recomendado de una cajita de 36 sobras era de 144 euros y ahora el nuevo precio va a ser de 180 euros. Y en el tema de las ETBs, de las Elite Trainer Box, de las cajas de entrenador de élite, si antes el precio recomendado a nivel España era de 50 euros, de 49,99 euros, y ahora va a ser de 55 a 60 euros las ediciones normales. Y en el caso de las ETBs de ediciones especiales, que ya sabéis que en vez de llevar 8 sobres llevan 10 y además una promo, son mejores productos, objetivamente hablando, pues estos pasarían a tener un precio de 65 a 70 euros. Recordad que estamos hablando de precios recomendados, que puede darse el caso de que en una página web encuentres precios más baratos. Y esto pudiera ser por dos causas. Una, que esta tienda está comprando un proveedor distinto, la cual tiene mejores precios por la razón que sea. O otra causa podría ser que simplemente es un set que no vende bien y se quieren quitar el stock de encima vendiéndolo por debajo de su precio, lo que significaría que a lo mejor están perdiendo dinero con el producto o simplemente ganando menos, ¿vale? Esto pues ya sería independiente de cada tienda. O por el contrario, si estas tiendas están vendiendo un producto por encima de su valor, de su precio recomendado, pues esto también se podría dar a por dos razones distintas. Una de ellas es que simplemente esta tienda no tiene un buen proveedor y el proveedor que tiene les vende los productos todavía a un precio más alto y que esa fuera la única forma de conseguir ese producto, entonces esta tienda que está pagando un sobrecoste de su proveedor, pues también tendría que poner los precios más altos en su tienda porque si no estaría perdiendo dinero, obviamente. Pero otra razón podría ser que simplemente ese producto en concreto, como por ejemplo la Ultra Premium Collection, tuviera un precio en el mercado de 300 o 350 euros, como es el caso ahora mismo y que simplemente la tienda estuviera vendiéndolo no a precio tienda, no a precio recomendado, sino a precio mercado. Si el mercado está pagando este precio, pues yo también vendo este producto este precio. Cosa que como tienda, pues a lo mejor no está bien del todo, porque al final las tiendas tendrían que dar ejemplo y vender los productos a precio recomendado, pero bueno, simplemente para que lo tengáis en cuenta. Y esto lo digo básicamente para que no le hagáis la cruz a una tienda si veis que está poniendo los precios un poco más altos, igual 10 o 15 euros por encima que otras tiendas, porque a lo mejor esta tienda simplemente está comprando los productos a un precio más alto que otras tiendas y en comparación dices, esta tienda lo está veniendo más caro, pero a lo mejor por detrás es que esta tienda no tiene la opción de conseguir productos a mejor precio y simplemente al proveedor al que se lo está comprando, pues le resulta más caro y si no pone ese producto a ese precio, pues estaría perdiendo dinero. Y esta subida de precios es muy posible que acabe matando alguna que otra tienda, porque vamos a combinar que los precios van a subir a la vez que el hobby está bajando. Y ya sé que a nivel español a lo mejor nos cuesta de verlo porque en España el hobby va como en una dirección totalmente diferente al resto del mundo, pero es que en España la situación es un chiste. En España recibimos menos stock, mucha parte de este stock lo recibimos con retraso y luego hay un montón de productos que no se traducen ni al español ni llegan a España, haciendo que por supuesto el mercado español se quede, pues... Pero bueno, volviendo al punto de que el hobby está bajando, recordemos, el precio va a subir y hay menos popularidad. Por ejemplo, el último set que hemos tenido ha sido el de Fusion Strike o el de Golpe Fusion y este set ha vendido bastante peor que Celebraciones o que Evolving Skies. Y las tiendas que estén vendiendo este producto, la caja de 36 sobres, por debajo de 144 euros, yo he visto alguna tienda que lo está vendiendo a 125 euros, bueno, pues seguramente estas tiendas o están perdiendo dinero o están quedándose ahí justillos, ni perder ni ganar, o están ganando muy pero que muy poco porque luego las tiendas tienen que pagar el IVA. Y un gran problema que tienen las tiendas es que piden productos de los próximos sets sin siquiera conocerlos. ¿Y esto qué significa? Pues que si piden producto de un set que va a ser bueno, que aún no saben si va a ser bueno o malo, pues a priori no es malo porque seguramente irá bien y se venderá porque es un buen producto, es un buen set, el público tiene pues ganas de comprarlo. Sin embargo, si compran producto de un set que todavía no conocen y que luego resulta que va a ser un mal set como por ejemplo Battle Styles o Fusion Strike que no ha sido un producto, un set tan bueno, pues lo que va a pasar es que se les va a quedar el producto estancado si lo intentan vender al precio que se supone que lo tienen que vender y nadie lo va a comprar porque no hay tanto interés, entonces les toca bajar el precio porque si no, no lo venden. Y lo van a vender en pérdidas o con muy poco beneficio o ahí, ahí. Y esto realmente da mucho miedo como tienda porque te estás pidiendo productos que no sabes si van a funcionar o no. Y claro, pues tener dinero ahí estancado no mola. Pero bueno, simplemente para que lo tengáis en cuenta, que si queréis apoyar a vuestras tiendas de confianza o a tiendas que por casualidades de la vida están cerca de vuestra casa, pues que podéis interactuar un poco con la tienda y ver un poco cómo es la situación, a ver qué os cuentan y a lo mejor os apetece apoyarlos. Esto ya es cosa de cada uno. Ya ahí no me meto, pero bueno, simplemente para que lo tengáis. Yo os digo, yo os pongo los datos sobre la mesa y luego ya vosotros decidís si queréis comprar en kiosco, en tienda, en internet, aquí o allá. Esto ya es cosa de cada uno. Por cierto, si queréis ahondar un poquito más en este tema, pues os dejo un vídeo de RetroCollector que hizo hablando de esta subida de precios que vamos a tener próximamente, que además lo hizo como hace ya más de un mes o dos meses. Y bueno, simplemente os lo dejo en la descripción el vídeo por si queréis, ya os digo, ahondar un poquito más e informaros. Y bueno, Gentusilla, pues espero más o menos haber hablado de todo lo que quería hablar de una forma coherente para que lo hayáis entendido. Espero que sea así. Ya os digo, podéis darle a Me Gusta si queréis apoyar al canal. Sé que esto no mola hablar de estos temas porque al final afectan de forma negativa directamente al hobby de las cartas Pokémon. Y me sabe fatal transmitiros esta información, pero al final es importante y al final va a ser una realidad que vamos a estar viviendo dentro de poco. Entonces, pues tenía que hablar de esto. Pero bueno, ya os digo, por lo menos si queréis apoyar el canal y el contenido, darle a Me Gusta. También, por supuesto, me podéis dejar un comentario. Si tenéis algún tipo de información al respecto, conocéis alguna cosa diferente o lo que sea, podéis dejarlo en los comentarios, por supuesto. Y ya os digo, si os gusta el contenido de Pokémon TCG en español, pues os invito a que os deis una vuelta por el canal para que sepáis de qué va el rollo y que os suscribáis si os mola. Y por último, pues deciros lo de siempre, que es súper importante y no me voy a cansar nunca. Y es que os cuidéis, que es muy importante. Que seáis buena gente porque el mundo lo necesita, porque está hecho una castaña y hay que ponerlo en orden. Y que no se os vaya el coleccionismo de las manos porque... porque... ¿pa' qué? En fin, bueno, nada, chicos. Espero que estéis todos bien, un abrazo muy grande y nos vemos la próxima. Hasta luego, chao, adiós. ¡Gracias!